¡Halloween! ¡Feliz día a todas las brujas, a las brujitas y a los brujitos! Hoy es Halloween, 31 de octubre. Acá se celebra, y bueno, en todo el mundo se celebra muchísimo. Deja esas creencias que es Satanás, que fiesta diabólica. Mira, el tema es divertirse, no importa. El tema es salir a las calles, ver a los niños divertirse. Y bueno, yo me he puesto un poquito media brujita. Y bueno, hay algo que siempre yo digo. La edad, ¿sabes a dónde va? Adentro. Yo puedo tener 100 años, pero por dentro me siento de 15, de 8, de 20. ¡Aunfínense!